Gracias Lorena, vamos ahora con otros temas. 14 medallas de oro, plata y bronce trajeron los productores uruguayos de cerveza artesanal de la tercera edición de un concurso realizado en Ecuador. Desde que comenzaron a venderse las primeras cervezas artesanales en Uruguay, hace ya más de una década, la tendencia ha ido a un aumento. Se las puede encontrar en pubs, comercios especializados y hasta en supermercados. Del 24 al 27 de julio en Quito, Ecuador, se realizó la tercera edición de la Copa de Cervezas Mitad del Mundo 2018, de la que participaron Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. El nivel de Uruguay en general siempre es muy bueno cada vez que participa en alguna copa, desde el 2015 estoy participando en copas internacionales, en las cuales la mayoría de las veces hacemos participar a las cervecerías nacionales y siempre han tenido muy buen desempeño para la cantidad de muestras que se envían. Por ejemplo, Argentina manda unas 120, 140 muestras a este concurso y saca unas 25 medallas. Para Uruguay, que mandó a tan solo 35 etiquetas, sacamos 14 medallas. Es un muy buen rendimiento para los chiquitos que somos, como siempre. En total hubo 440 muestras. Además de juzgar, Rocamora también participó como productor, pero no cató su muestra. Producimos muy poquito, pero por suerte nuestra American Pale Ale y nuestra American Blonde Ale ganaron oro y bronce respectivamente en sus categorías. Cada vez es más difícil encontrar y poder decidir los ganadores porque cada vez hay un tan buen nivel que están peleándose pelo a pelo por puntitos minúsculos. Aroma, sabor, apariencia y sensación en boca son los aspectos que marcan cuál es la cerveza más apta para el estilo. Elaborada en Pando, la Magic Stoke de Oliver también ganó su oro en Quito. Oliver no tiene un año de vida todavía. Es el primer concurso al que asistimos. Mandamos dos muestras. Una de ellas se vino con medalla de oro, la Oatmil Stout. Bueno, fue un poco una sorpresa. Si bien teníamos mucha confianza en el producto, fue un poco una sorpresa y una alegría. Y en realidad lo que sucede es que te carga mucho de energía como para seguir trabajando y seguir evolucionando. Esta Magic Stout es una cerveza negra con mucho énfasis en la malta, en las maltas tostadas y oscuras. Y además lleva el agregado de avena que le da como untuosidad y sedosidad. Es una cerveza muy rica de tomar, no es muy alcohólica, tiene 5,5%. Muy sabrosa, muy sedosa. Hermosa, hermoso estilo. Como la mayoría de los cerveceros artesanales, Oliver también comenzó entre familiares y amigos, pero fue en octubre del año pasado cuando se dedicaron a Pleno. En principio con tres estilos bien diferentes. El Blond, que es una cerveza rubia. La Scottish, que es una cerveza roja pero con más énfasis en la malta. Y la IPA, cerveza rubia pero muy cargada en lúpulo. Uno de los ingredientes fundamentales de la cerveza. Después incorporamos la Magic Stout, la Oatmil Stout. Y ahora estamos incursionando también, o sea, tenemos esos cuatro estilos actualmente. Y estamos incursionando un poco en el mundo de las lagers. Son un poco más complejas de elaborar. Y la verdad quedó buenísima, tuvo mucho énfasis, mucha repercusión en el mercado. Y vamos a seguir transitando ese camino. Gracias.